Mirándote a los ojos Se responden mis cortes Me inspiran tus palabras Y mi casa está en tu piel Qué tierno amor Mi devoción Viviste a ser mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vean los momentos En tu boca y en tu cuerpo ¡Vale! 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 Porque valió la pena, valió la pena Pero hoy me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo enclarar Y se marchó de la bondad y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero, que por amor me entrego Quiero algunos momentos en tu lugar Y dice Tú eres una bendición, me llamo la vida de tu lado nena Esta maravilla se va de manera Enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena Mi gente ¡Buenos manos a mí! 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 Pena valió la pena Pena valió la pena Pena valió la pena